Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Te comento, los bancos siempre estamos atentos a las necesidades de nuestros clientes y en esta ocasión con el impacto económico que están teniendo las medidas por cuestiones de salud que ha tomado el sector en particular y el gobierno en general, pues necesitamos apoyar a todas las personas que hoy tienen un crédito que estaba vigente al día 28 de febrero y podemos ofrecerle caso por caso y vasos por banco un diferimiento de sus pagos para que les demos liquidez y su actividad económica se vea favorecida. Es decir, ¿la banca va a apoyar en este momento con este tipo de medidas a la economía, digamos, doméstica, familiar? Absolutamente. A todas las personas que tengan un crédito hipotecario, una tarjeta de crédito, un crédito automotriz, un crédito personal o si son personas físicas con actividad empresarial también, si son empresas lo mismo, la idea es que tengamos un espacio de cuatro meses sin que tengan que seguir amortizando su crédito tanto capital como intereses y eso los vamos a diferir, quiere decir que los vamos a pasar para fechas posteriores y en este capso de cuatro meses tendrán la posibilidad de usar ese dinero que iban a destinar a pagar su crédito que lo destinen a su negocio para que siga adelante, para que mantengan el empleo y para que puedan continuar la actividad económica que tanto necesitamos en este momento. ¿Esta medida aplica para toda la banca? Sí, todos los bancos tienen la posibilidad de acercarse con sus clientes o los clientes con todos los bancos para buscar la mejor solución caso por caso. También van a aplicar, pues, si esto es una medida, es una medida de apoyo para los usuarios de la banca. ¿Qué pasa con el personal que trabaja en los bancos, con los empleados bancarios? Dábamos noticias hace un par de días de tal banco cierra 300 sucursales, me parece que es Citibanamex, otro banco muy grande que es BBVA, habla de cerrar un importante número de sucursales y de mandar a los empleados a casa para hacer trabajo desde casa. El 8% de las sucursales de BBVA van a cerrar. Claro, BBVA tiene una enorme cantidad de sucursales. En fin, todo esto, ¿qué opinas del uso de los cajeros? En fin, danos más ilustración, por favor. Sí, por supuesto, mi estimado Pepe. Mira, hay muchas zonas del país que, dada la decisión voluntaria de las personas de permanecer en su casa, no acuden a las sucursales porque pueden operar desde su aplicación en el teléfono inteligente. Y, por lo tanto, al bajar el volumen de actividad, los bancos también han aprovechado para permitir que su personal esté en su casa y, por ello, sienten que pueden dejar pocas sucursales abiertas y cerrar otras, mientras que las comunidades sigan teniendo el servicio. Esa es la decisión estratégica de cada banco, porque tienen en algunas ciudades un número relevante de sucursales y, reduciendo el número que ofrece servicio, no impacta en este momento el acceso que tengan los clientes a la sucursal, porque sí hay algunas que permanecen abiertas. ¿El dinero está seguro en los bancos también? Absolutamente. Es el lugar más seguro. Está disponible en cajeros automáticos a través de la tarjeta de débito y de crédito en terminales punto de venta. Está disponible también en corresponsales bancarios, de los cuales tenemos 47 mil en toda la geografía nacional. Esto es, la forma de acercarse a los bancos sigue siendo muy amplia y muy accesible. Sin embargo, la recomendación es usar las aplicaciones bancarias para todo lo que necesiten. Lo único que no puedes hacer en una aplicación bancaria, Pepe, es entregar o recibir efectivo, pero puedes pagar el abono de tu crédito, puedes transferir dinero, pagar un servicio como una luz, comprar tiempo aire, hacer todo tipo de transacciones electrónicas a cualquier hora del día o de la noche. Y esa es una enorme facilidad, muy apropiada para estos tiempos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx